Gracias, Sevinch. Bienvenidos. Eres muy amable, Serra. Bienvenida, Serra. Muchas gracias por recibirme. Bienvenida. Bienvenida. ¿Entonces se conocieron en la escuela? Sí. Tengo gran participación en su relación. Yo los presenté, ¿eh? Ah, ¿cómo los presentaste? Ah, sí. Pues, le confié a Selima, Serra. Me refiero a sus clases. Serra es nuestra mejor estudiante. La hace estudiar para las clases que Selima toma. No es tan fácil enseñar a nuestro hijo, ¿eh? Tu trabajo es difícil, Serra. No, no lo es para nada. Es muy inteligente. Solo tenemos un pequeño problema de concentración. Así que todos su malhumor es con nosotros. Nuestro chico sabe muy bien cómo tratar a quien. Pues, trabaja y estudia, ¿verdad? Sí, señora. ¿Dónde trabaja? En el New Palace Hotel. Ah. Dije de dónde la recuerdo. Neil me lo dijo también. Me acabo de enterar. Estoy en el grupo de mediotiempo. Vaya. Yo estoy en Uria. No puedo saber mucho de la vida de los chicos. Pero, ¿qué les pasa? Porque no saben nada. ¿Qué deber tienen allí las chicas? Trabajo como ama de llaves. Es un tipo de sirviente, ¿no? Se puede decir que sí. Asuna, pues solo porque tu entorno esté lleno de geishas modernas que viven gracias a sus maridos, puede que el trabajo de Sierra te parezca un poco raro. Yo admiro a las mujeres exitosas que trabajan mucho, cariño. Bravo por ti, bravo. Por cierto, abuela, cuando te desmayaste en el hotel, Sierra te encontró. Zenim. Si no hubiera sido ella. Ay, muy bien. Bien hecho ustedes. Esto se debe decir ahora. Así que te debo la vida a ti, mi hermosa chica. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, no me dé las gracias. Sierra es de las que no les gusta contar las cosas buenas que hace. Ay, se volará ahora como un ángel de repente. Me reiría mucho. Sierra, recibe muchas ofertas de becas del extranjero, por cierto. Ah, ¿sí? ¿Y te irás? ¿Qué? Pues, papá, por supuesto que no quiere dejar a su novio. ¿Cómo hablas? No he tomado una decisión aún. Francamente, no quiero dejar a mi madre atrás tampoco. Salim, hijo, ocupémonos de mudarte aquí mañana, ¿de acuerdo? Abuela, ¿me estás echando de tu casa? A ver, ¿cómo entiendes esto? Salim, no molestes más a mi abuela. Mi hijo, aquí, esta es tu casa. La casa en la que naciste. Muy bien, abuela. Lo pensaré. No hay nada que pensar, hijo. Aquí es tu casa regalada. La regaló tu abuelo, Selim. Y cuando tú naciste. Mamá, no aburramos a Sierra, por favor, con nuestro pasado. No, no, no me aburro para nada. Es tarde y tenemos que levantarnos temprano. No es tarde, es demasiado pronto. No, hermana, no. La madre de Sierra es disciplinada. No quiere que se quede fuera hasta la noche. ¿De verdad? Controlan tus salidas y entradas como a un niño, ¿eh? ¿Está claro quién es el lobo y quién el cordero en este momento? Tu madre dice la verdad, hija. Serra, de verdad, ¿cuál es el trabajo de tu padre? No tengo papá. ¿Está muerto? Basta es suficiente. ¿Cuántas preguntas ya hicieron? No volver a vernos. Además, su madre pasó por muchos problemas. La mujer tiene que ser madre y padre al mismo tiempo. Hay que ponernos en sus zapatos y pensar. ¿Y Sam? ¿Desde cuándo te sale ese instinto paternal? ¿Quién lo oyera creería que conoces a la madre de Serra? No hay que ser inteligente para entender lo difícil que es criar a un niño solo como una mujer sola. Pues nos vamos. Sacaré algo de mi habitación y luego saldremos. Sevinch, nuestros invitados se van. Menos mal que viniste, Serra. Muchas gracias. Deja que te ayude. No se moleste, yo lo limpiaré. Para nada, está bien. Espero que no haya pasado nada. Déjame ver. No, no pasó nada. Este es el reloj de Virichik. ¿Por qué lo tienes? ¿Qué? ¿El reloj de Virichik? Sí. Mira. Tugwe había dicho cuánto tiempo lo había perdido. Salió del bolso de Serra. ¿Qué coincidencia? Qué coincidencia. No, esperen, por favor. Veo este reloj por primera vez. Mira. ¿Qué haces este reloj en tu bolso? No lo entiendo. ¿Se da cuenta de lo que me está acusando? No. Gracias. Selim. Serra, estoy muy segura de que hay una explicación lógica. Profesor, no lo sé de verdad. Por supuesto, hubo un error. ¿Qué error será, querida? Es el reloj de Birichik. ¿Qué hace este reloj en tu mano? Pregúntale esto a tu novia, no a mí. ¿Puedes poner esto en tu bolso, por favor? Encontré ese reloj y lo puse en tu bolso. Hijo, ¿por qué estás tan callado? Lo siento, Serra. Te abrumamos con nuestras preguntas por nada. En serio. Pues, encontraste el reloj. ¿Y lo pusiste en el bolso de Serra? ¿A Serra no se dio cuenta? ¿Es en serio? Cuando bajaste a comprar flores, encontré el reloj debajo del asiento. Probablemente Birichik lo dejó caer, lo guardé en tu bolso para que no se perdiera. Ojalá me lo hubieras dicho también. Lo siento. Estaba inmerso. ¿Ya vieron? Había una explicación lógica. Como si estuviéramos interrogando a la chica. Lo siento mucho, Serra. Perdónanos. Querida, lo lamentamos mucho por la situación tan inconveniente. Vale, vale. Esto ya se alargó mucho. Me disculpo por todos. Por favor. ¿Podemos irnos ahora? Por supuesto. Buenas noches, la noble familia Kudusai. Ven. Yo tengo la culpa de nuevo. Me pregunto por qué hacen. Selim. Selim, ¿me dirás qué está pasando? Luego, Serra. ¿Cómo que luego? Luego, entra. ¿Qué pasó? Buenos días. Bienvenido, bebé. Me alegro mucho de verte. ¿Qué pasa? Vine a desayunar. ¿No debería venir? Ah, así es, hijo. Siéntate. Bienvenido, mi guapo nieto. Gracias, abuela. Sevinch. Un servicio más. Nuestro invitado llegó. Serra, ¿dijo algo después del incidente de ayer? ¿Cómo que? Pues, estábamos muy tristes. Extendimos demasiado el asunto. ¿Verdad, ¿verdad, Asina? Lo siento mucho. ¿Qué conversación sin sentido fue esa? Pero, Selim, vino como un caballero y salvó a la chica de inmediato. No es chica, es Serra. ¿Entiendes? Ay, claro, cálmate, bebé. Solo era una forma de llamarle, calma. Discúlpenme. Subiré a mi habitación. Tomaré mi medicamento y luego bajo. Tomemos un café cuando baje, ¿de acuerdo? Sí, mi abuela. Mi león, mi niño. No me importa por qué tenías ese reloj. Porque ni siquiera me importa. ¿Qué reloj? Estoy hablando del reloj de Virichica, Asina. Así que lo tomaste y lo pusiste en su bolso. Era Serra, ¿verdad? A ver... Nuestro pequeño señor mintió para proteger a su chica que ama. Te vi. El reloj estaba en tu mano, en tu habitación. Me viste. ¿Por qué hiciste eso, Asina? ¿Quieres explicar de verdad qué obtuviste? Como yo no hice nada, no hay nada que explicar. Asina. Te conozco tan bien que... Esa mirada malvada que tenías anoche. Ahora... La expresión atascada en tus ojos. Crecí con esto, Asina. Puedes engañar a todos, pero nunca a mí. No te haré nada ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque tendré mi venganza de esa desgracia, lenta, lentamente. ¡Qué miedo tengo! Pero si yo fuera tú, tendría miedo. ¿Qué? ¿De la empresa? Auditores. ¿Nuestras cuentas? ¿De dónde viene esto? Y Sean lo mandó. No des nada. Nunca. Espérame, ya voy para allá. Maldita sea, ¿de dónde salió esto? Ven, tan pronto como puedas, mi bebé. Ven y sálvame de sus manos. Nil-kun. ¿Cómo has cambiado tanto? Cuando dijiste urgente, vine enseguida. Ven, 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 hijo, siéntate. No pudimos hablar bien anoche. Pues, ese asunto, Serra renunció a su trabajo en el hotel. Sí, lo sé. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Pero nuestra tristeza ya no significa nada. Además, ¿cómo lo sabes, papá? Ah. Desde el gerente del hotel, le dije que cuidara de nuestra chica. Me llamó por tal noticia que se enteró. Serra, ella, necesitaba el trabajo. No sé cómo ganará dinero. Serra. Selim. Si Serra tiene pensamientos negativos sobre la familia por el asunto del reloj, entonces... y esa situación les causó una discusión. Vale, vale, ese es mi problema, papá. No te preocupes. Vale. Vale, el asunto del reloj está cerrado. Bien. ¿Estás en serio con lo de Serra? Papá, ¿desde cuándo preguntas por mis relaciones? Oh, hijo. Llevas a tu novia por primera vez a nuestra casa. Déjame preguntarlo. No es un tema importante. Diría que una simple cena, pero no pudimos hacerlo como familia y logramos tener un problema al final. No estoy interrumpiendo, ¿verdad? No, no. Ven, hija. Ven, hermana. Cuando mi abuela escuchó de que vendría Selim, quiso reunirse con ustedes. Vamos, entonces. Y, príncipe, si Neil no dice, no sabremos que viniste. Como hablas, abuela, cuando mi padre dijo que era urgente, vine. Charle en tu padre, hijo. Hmm, bien, bien. Bien, bien hecho. ¿Cómo estás, Serra? Serra renunció a su trabajo en el hotel. ¿Es porque está enojada con nosotros, Selim? Decide tú si es por su enfado con nosotros o no, hermana. Espero que no. Es una chica orgullosa. Si yo fuera, ella haría lo mismo. Bien hecho. Es orgullosa. Abuela, eso no es tan fácil. Serra necesita el dinero. ¿Crees que Serra trabaja con alegría? Perdió su trabajo por la mierda de nuestra casa. Esta es una de las intrigas de Asena. ¿Por qué lo piensas así? ¿Qué intriga ha hecho Asena? Toda la vida de Asena es intriga. Pero no lo ves, papá. No seas tonto. Pues nada. Dejemos este tema. Es mi hora de ir a Urla. Ya es tarde. No tengo intención de irme sin ver que ustedes se lleven bien. Entonces te mudarás en Estambul, abuela. Porque mi padre y yo tenemos muchos problemas todavía. Sí, por supuesto. Pero no cambies el tema. Además, chicos. Ser una familia es apoyarse unos a otros. Significa estar unidos y llevarse bien. ¿No? Además, ustedes no se ofendan por las personas innecesarias con asuntos innecesarios. Vean a su padre. Entiendan a su padre. Ámenlo. Además, en lugar de estar contra él o de intentar criticarlo, deben estar con él. Pues, díganme, ¿quién tiene un padre como el suyo aparte de ustedes? Sí, mamá. Tienes razón. Y ve y cuéntale eso a nuestros chicos. En lugar de estar celosa de Asena como los niños, simplemente siempre inician peleas. Papá, ¿qué tiene que ver cuando estuve celosa de Asena? Ni él está hablando de mí. Conocerte a ti mismo es una gran virtud, hijo. Si eres consciente de este hábito, corrígelo, hijo. Entonces, corrígelo. ¿Quién es Asena? Alguien que vino a nuestra familia de afuera. Esa aquí hoy no estará mañana. Mamá. Cálmate ya. Por favor. Estoy embarazada. La gran noticia. Tendremos un bebé. Sabía que eventualmente haría tal cosa. Estaba. Tendremos un bebé. Sabía que eventualmente he Maite. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás? Gracias por ver el video? ¿No crees? Vengan... Vengan... No... 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 No...